al momento de compostar es importante que elijas las lombrices indicadas no la lombriz californiana básicamente son más coloraditas más chicas y son las indicadas porque tienen un hambre voraz comen 24 horas al día prácticamente su peso por día y encima se reproducen muy rápido en las condiciones ideales de humedad de alimento y oxígeno básicamente ellas ponen un huevo por semana y de cada huevo te salen de una a seis lombrices más aparentemente ellas tienen un anillo donde gestan el huevo ahí y estos son los huevos ves de esos huevitos ellas se acoplan entre ellas y tiran un huevo por ahí y de esos huevos se reproducen prácticamente te salen de una a seis lombrices más esa es más o menos la propagación que vas a tener en la compostera lo importante es arrancar no importa con cuántas obviamente que cuantas más pongas con cuantas más comiences quieras invertir más perceptible va a ser lo que es la transformación de la materia orgánica como la reproducción de ellas pero bueno básicamente es incorporar las después es una cuestión de paciencia y y bueno y comienza el equilibrio dentro de la compostera y la transformación de todo